No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. La meningitis bacteriana es muy contagiosa. Si está fuera del hospital, ¿seremos responsables? Uno, dos, tres. Vamos, dime, ¿qué pasó realmente? Escucho. Lo que le voy a decir debe quedar entre nosotros, ¿entendió? Mert, eres tú, Mert. Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!